¿Qué es la Unidad de Negocio? Geison es una organización de 40 años en el mercado. Tenemos varias unidades de negocio. Una de las unidades de negocio es producir software para el sector financiero, especializado en fondos de pensiones y administración de portafolios de inversiones. Con esta unidad hemos tenido la oportunidad de estar en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina y Centroamérica. Tenemos otra unidad de negocio dedicada a la construcción de software a la medida. Con esta unidad de negocio hemos tenido la oportunidad de desarrollar compañías americanas desde hace 4 o 5 años y hacemos grandes proyectos en Colombia y en diferentes países latinoamericanos. Tenemos otra unidad de negocios que es producir y comercializar software para pequeña y mediana empresa enfocada a soluciones financieras y administrativas para estas compañías. Nosotros desarrollamos soluciones de software para el sector de pensiones. Apoyamos a las administradoras de fondos de pensiones en todo el manejo de la información de sus afiliados. De estos afiliados se recolecta todo el tema de la historia laboral, la administramos en nuestro software y habilitamos a las administradoras a prestar servicios digitales y servicios que lleguen más fácil a los afiliados y a los pensionados. Como por ejemplo el tema de doble asesoría que está hoy en día tan vigente por los cambios de reglamentación, la información que hay que darle a los afiliados sobre su historia laboral para que tomen una buena decisión acerca de su pensión, la tenemos en nuestra solución. Para que hagan una buena decisión de inversión, para que habiliten servicios en internet, le envíen sus extractos, le envíen sus certificaciones y puedan hacer transacciones en internet y lleguen más de frente al afiliado con sus servicios. Sin duda alguna, el tema de digitalización hoy es uno de los temas más importantes y en los que más se le puede aportar a las empresas, a la sociedad y al gobierno. El frente que estamos haciendo para esta situación es construyendo software nuevo para integrarlo con las soluciones de nómina y gestión humana de tal forma que se pueda interactuar con los empleados y las empresas de una forma más fácil. También tenemos software de administración de inversiones y manejo del riesgo de esas inversiones, donde no solamente los fondos de pensiones, sino también los fondos de inversión, los bancos, las aseguradoras, conforman sus portafolios de inversión y pueden hacer todo el tema de regulación ante la superintendencia bancaria para que haya ese control en esas inversiones que ellos hacen y puedan hacer también un control de esos riesgos. Sin duda alguna, el gran aporte que puede hacer Hazion a las empresas a nivel nacional es aportarle en la digitalización de sus negocios. El futuro de todos los negocios es el desarrollo de una tecnología. Para la pequeña y mediana empresa estamos creando nuevas soluciones de software para que estas empresas puedan interactuar fácilmente con sus clientes, con sus proveedores, en general con su ecosistema. Por eso estamos desarrollando nuevas funcionalidades de software que esta interacción con este ecosistema sea mucho más fácil y más productiva.